Loco, humilde y real Confié mis hermanos que nunca en la vida pensé que se iban a virar Encontré el amor muy temprano pero se fue y dijeron que había más Que fuera el colegio que de eso se trata pero me puse a trabajar Porque pa' siempre no voy a ser pobre Por eso siempre quiero más Más dinero, más problemas llegan Cuando hay chau y plata todo el mundo se pega No le temo a la muerte si como quiera algún día me va a llegar El calma no persigue lo que hace aquí lo tiene que pagar Más dinero, más problemas llegan Cuando hay chau y plata todo el mundo se pega No le temo a la muerte si como quiera algún día me va a llegar El calma no persigue lo que hace aquí lo tiene que pagar Oye, más dinero, más problema Al bro del preso le compramos un sistema Escucho la muerte cuando el Draco suena Tu cuerpo en el piso suena en la sirena Da un break y le quito las cadenas Ni al hospital con vida llego a pena Se están muriendo los Judas en la cena Y mi diablo andó fulletazo en la escena De la Lincoln pa' la TRX El Draco y la 19X Si ofrecen por ti te ponemos una X Yo voy a por el tercero Juefetti Los trabajos blancos como piel de Yeti Sin sueño te pongo a conocer a Freddy Los muertos en taquilla sin peli Yo no tengo sangre nueva de Nelly Tu vida peligra Miga, la Perse es lo único que te cuida Y hablan con los muertos por la cuija Camisas pa' que tu alma despidan Soy eterno en esto la otra vida La sombra que contigo camina Hasta que en una tumba te despidan Más bandero, más problemas llegan Cuando hay chavo y plata Todo el mundo se pega No le temo a la muerte Si como quiera algún día me va a llegar El que hermano persigue Lo que hace aquí lo tiene que pagar Más dinero, son más problemas Las galletas que quema La envidia corre por sus venas Consume tu alma y la envenena Mucho pariseo volteao Pero si se nos mató un baú Porque estoy bien trabajao Por la verdadera bendición del rey Andela pa' los ratones no se le puede dar Que ando vivo De carácter impulsivo Las diablas conocen archivo Con el ojo en el ojo y digo Que dicen allá Que yo estoy pendiente a lo mío Los pongo a tragársela Que hablan Ustedes solo se salan Hicieron dos pesos y quieren tener ala A mi el respeto no me lo regalan Que traiciona al diablo Se lo llevo la envidia Se encarga de cada cual Y si pide respeto Ustedes solo las cosas aquí son por igual Oye El que traiciona al diablo se lo llevo La envidia se encarga de cada cual Y si pide respeto Ustedes solo las cosas aquí son por igual Más dinero Más problemas llegan Cuando hay chavo y plata Todo el mundo se pega No le temo a la muerte Si como quiera algún día me va a llegar El karma no persigue lo que sea Aquí lo tienes que pagar Más dinero, más problemas Me ven contigo y todo el mundo se pega La gente se cree que yo soy un banco Y en verdad yo no sé lo que piensan Me piden como si yo les debiera Quieren dinero de mi carrera Se creen que todos se lo merecen Y no se merecen ni Habla de mí todo lo que tú quieras Yo no sé que de mí tú esperas Yo nunca te voy a dar mi sincera Disculpa loco, esa no era Cortando a todo el mundo flow tijeras No quiero drama, nomás novela Yo no estoy para perder mi tiempo Puerta que abro, nadie me la cierra More money, more problems Eso me lo dijo Biggie Por eso vi los problemas Yo no paso chile More money, more problems Eso me lo dijo Biggie Por eso vi los problemas Yo no paso chile Más dinero, más problemas llega Cuando hay chavo y plata Todo el mundo se pega No les temo a la muerte Si como quiera algún día me va a llegar El calma no persigue lo que hace Aquí lo tienes que pagar Más dinero, más problemas llega Cuando hay chavo y plata Cuando hay chavo y plata Todo el mundo se pega No les temo a la muerte Si como quiera algún día me va a llegar El calma no persigue lo que hace Aquí lo tienes que pagar Confío en mi hermano que nunca en la vida Pensé que se iban a virar Encontré el amor muy temprano Pero se fue y dijeron que había más Que fuera el colegio que de eso se trata Pero me puse a trabajar Porque más siempre no voy a ser pobre Por eso siempre quiero más Más dinero, más problemas More money, more problems Más dinero, más problemas Eso me lo dijo Biggie Más dinero, más problemas Más dinero, más problemas llega Torre on the beat Chau, se me Loco, humilde y real Más dinero, más problemas Biggie y dos, la cosa se venía Más dinero, más problemas Biggie y dos, la cosa se venía